Bueno, pues vamos a ir rápidamente con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Hoy le preguntaron, entre otras cosas, ya le comentaremos adelante de esos otros temas, pero le preguntaron sobre la aspiración de Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora, ex presidente del PRI, ex de muchas cosas, un personaje sin duda muy importante en la política mexicana de amplia historia en la época de la hegemonía priista, un hombre muy cercano a Carlos Zaninas de Gortari, muy cercano también a Luis Donaldo Colosio Murrieta, en fin, en fin. Bueno, pues hizo pública sus aspiraciones de contender por una senaduría allá por su estado, así que le preguntaron al presidente y se lo dijeron así, el reportero, con esa intención de decirle no tenemos buenos recuerdos de Manlio Fabio Beltrones, fue un gobernador represor, vamos, se quejó mucho este reportero de la figura de Manlio Fabio Beltrones, el presidente evadió responder, no quiso enfrentarse, no quiso hablar específicamente de Manlio Fabio Beltrones, pero sí dijo que está en todo su derecho de competir, si así desea hacerlo, y que él confía en el pueblo. Vamos a escucharlo. Yo me quedo con lo último, que a Severas todos tienen derecho a participar y no hay que impedirle a nadie que participe y dejar que sea el pueblo el que resuelva tenerle confianza a la gente, tenerle confianza al pueblo, además son como pruebas de cuánto hemos avanzado como sociedad. Y como yo soy optimista, muy optimista, porque me consta que la gente está muy consciente, muy avispada, muy politizada. Y de ahí ya se fue el presidente de la república a recordar la época en la que fue candidato a la jefatura de gobierno, cómo se hizo la campaña en su contra en el 2006, cómo se aliaron todos para cerrar el paso de nueva cuenta en el 2012, en fin, y bueno, no se refirió, el reportero le insistió de nueva cuenta y no quiso abundar al respecto. Está en su derecho. ¿Qué quiso decir con esto? Bueno, quiero entender que pues el pueblo, o eso es lo que por lo menos como medio da a entender el presidente, el pueblo no le daría el voto a Mario Fabio Beltrones si logra ser candidato a presidente de la república. Bueno, así está parte de la política. Bueno, pues el pueblo no le daría el voto a Mario Fabio Beltrones. Bueno, pues el pueblo no le daría el voto a Mario Fabio Beltrones. Bueno, pues el pueblo no le daría el voto a Mario Fabio Beltrones.